¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se realiza este ejercicio de la Olimpiada Matemática. Aparentemente puede parecer algo complicado, pero vamos a ver que es bastante fácil y sencillo de hacer. Pero antes, no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Bien, este raíz de 9, nosotros sabemos que la raíz de 9 es 3, y lo vamos a poner como tal, 3. Y raíz de 8, yo el 8 lo voy a factorizar como 2 al cubo. En esta ocasión podemos extraer de la raíz, ¿vale? Porque el que está adentro es más grande que el del índice, el exponente. Entonces esto se nos quedará como, esto se quedará raíz de 3 menos 2 raíz de 2, ¿vale? ¿Cómo lo he extraído? Recordad, se divide 3 entre 2 a 1, 1 por 2, 2, hasta 3, 1, ¿vale? Bien, aquí es donde viene el truco. Nosotros tenemos que conseguir que esto de aquí se parezca a esto de aquí, a cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. ¿Por qué? Porque si conseguimos transformar esto en un producto notable, el cuadrado cancelará la raíz. ¿Cómo lo voy a conseguir? Voy a empezar a meterme para acá. Ahora, este 3 nosotros lo vamos a poner como 2 más 1 menos 2 raíz de 2, ¿correcto? No sé si ya lo vais viendo, ya se empieza a parecer un producto notable, ¿no? Porque si yo consiguiese poner esto así, como 2 menos 2 raíz de 2 más 1, esto ya se parece muchísimo a esto de aquí, lo que sucede es que esto estaría elevado al cuadrado. Entonces, si yo hago raíz de 2 menos raíz de 1 al cuadrado, vamos a ver qué se queda. Se quedará el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, que se nos quedaría 2 raíz de 2, más el cuadrado del segundo, que sería 1. Vaya, es lo mismo que tenemos aquí. Y esto entonces se va a convertir en la raíz de raíz de 2 menos raíz de 1 al cuadrado. Ya lo tenemos. Casi, casi. Este cuadrado quita la raíz, lo vamos a poner en valor absoluto, se quedará raíz de 2 menos raíz de 1, que sabemos que, vamos a ponerlo así, que es 1, y se nos quedará raíz de 2 menos 1. Lo tendríamos ya simplificado. Si lo queréis poner con números, raíz de 2 es 1,4142, quiero recordar, le restamos 1 y se quedaría ya el resultado. Pero, de esta manera, sería bastante más exacta. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayamos podido ayudar. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a ayudar. Y aquí el botoncito de suscribirte al canal en caso de que no lo hayas hecho todavía. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!